... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora salgan del fondo 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, chicas, háblense! ¡Bien, bien, bien! ¡Háblense, háblense! ¡Bien, ven! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien, vale, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita, derecha, ahorita! ¡Bien! 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 Acuérdense de hablar. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, Vico, bien. Tranquilo, tranquilo. Bien, Vico. ¿Está bien, Vico? Bien, bien. Bien, bien, Vico, bien, Vico, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Sí, vine, vine. Bueno, bajadme. Cuase, 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 cuase. Cuase, cuase, cuase. Cuase, 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 cuase. Cuase, 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 cuase. Perfecto, para ahí está perfecto. Está bien, está bien, está bien Ahora salimos, salimos de ahí atrás Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tranquila, ábranse. ¡Acérquense! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!